Hola, soy el Dr. Mauricio Césped, médico diabetólogo. Ser diabético no es el fin del mundo. Es difícil aceptar tener dificultades con la salud. El éxito de la comodidad radica en aceptar la condición especial presente. La diabetes, en mi opinión, debe ser tomada más como una condición. Decirle enfermedad trae con ello el desánimo. En la persona que lo padece, nos lastima psicológicamente y nos esposa a una realidad fatalista. Una condición conllevaría a pensar más en cuidar nuestro cuerpo. Este necesita cambios de aptitud, la forma en que vivimos y alimentamos, tornando un ambiente de moderación y de consumo necesario. Entrenamiento efectivo del cuerpo, disciplina en nuestras orientaciones y educación sobre la nueva condición llamada diabetes. Aceptar esta nueva fase en la vida nos pondrá un mundo de nuevos conocimientos y oportunidades para aprender más sobre nuestra biología y el ambiente consumista donde vivimos. Aprendamos sobre la diabetes. Evitemos pensar en pastillas, inyecciones y otros medicamentos como única alternativa. Sin duda, son necesarios, pero más necesario es aprender a ver esta situación como un cambio en la vida. Tal el caso de la vejez, otra condición aflictiva en algunas personas. Es un cambio, no el final. Conlleva nueva forma de vivir. Da un impulso a nuestros ánimos. Como la dedicación al autoestudio, el apoyo de nuestros médicos, la disciplina diaria y el optimismo nos llevará a una vida normal y cómoda. Ser diabético no es el fin del mundo. Si aún no eres diabético, pero tienes factores de riesgo, como ser mayor de 40 años, obeso o con sobrepeso, tienes padres o familiares diabéticos, no haces suficiente ejercicio, padeces depresión arterial alta, etc. Anímete y visita periódicamente a tu médico de confianza para detectar tempranamente esta condición. Ser manejado desde tempranas circunstancias mejora tu calidad de vida en el futuro. Gracias. Gracias. Gracias.